Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho. Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho y me encuentro con Leo Flores, familia bonita del dicho, grabando este capítulo en La Necesidad, se conoce la amistad. ¿Cómo estás Leo? Bien. Qué bueno que estás muy bien. Oye, este capítulo habla acerca de la amistad y yo quiero saber, para Leonardo, ¿qué es un amigo? Es algo con quien puede salir, a jugar, a platicar, a hacer tus cosas, ¿no? Que le cuentas tus ideas, que le cuentas lo que te pasa en el día a lo mejor, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿qué se necesita para que alguien sea amigo de Leonardo? Pues, ser bueno con él, ayudarle a hacer cosas y así. Muy bien. Oye, ¿y tú te consideras un buen amigo? Sí. ¿Por qué? Porque ayudo mucho y así. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que más, en lo que más has ayudado a algún amigo? Pues, no sé, a... Tareas, a lo mejor, que le entendiera alguna cosa, un videojuego, que le explicaras algo. No. ¿No? ¿Entonces? Pero tienes el potencial, dice. Sí. ¿Sí lo harías? Sí. Ay, me parece muy bien. Oye, ¿y tú crees que es mejor tener muchos amigos o poquitos? Muchos. Muchos, claro, como la familia bonita del dicho, en que somos muchísimos amigos aquí y muchísima familia. Oye, te queremos mucho, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este capítulo, Leo. Gracias. Familia del dicho, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por estar viendo este capítulo y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México. Recuerden que lo que pasa en el dicho se queda en el dicho.